Yo vuelvo a casa después del trabajo. Tú vuelves siempre a este restaurante. Él vuelve tarde de la oficina. Ella vuelve a estudiar después de un descanso. Usted vuelve con buenas noticias. Nosotros volvemos al parque cada domingo. Nosotras volvemos pronto de las vacaciones. Vosotros volvéis al trabajo después de almorzar. Vosotras volvéis a intentarlo mañana. Ellos vuelven de su viaje este viernes. Ellas vuelven emocionadas por lo que lograron. Ustedes vuelven a empezar con más energía. Haz una oración con el verbo volver. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!